hola amigos muy buenas tardes aquí estamos con un vídeo más como siempre dándole gracias a dios para este hermoso día esta hermosa tarde como pueden ver está muy bonita la tarde miren buena tarde está haciendo el día de hoy como pueden ver amigos recorriendo aire citó miren el solito qué bonito está el sol miren está bien bonito el sol como pueden ver está bien hermoso y miren que linda tarde amigos muy hermosa la tarde como pueden ver ustedes ya se va creciendo el monte acá ya se va a ir humillando de nuevo para que no crezca mucho mucho el monte miren como pueden ver como aquí pues se humedece mucho ya el montecito viene para arriba de nuevo ya vamos a humillar para que no crezca este monte miren como brincan los pupitos ahí vean miren ve solo ahí hay bastante agua todavía vean como ahí ya no corrió ya no corrió el agua para allá y no se fue el agua miren que grande va el cocal cae hermoso ahí va el otro también ve va muy bonito y aquel que está también ahí ya ya va prosperando ya va para arriba también vamos a ver amigos miren que hermosa tarde vean está bien hermosa la tarde están las vaquitas también ese palito tiene grandes espinas vean es el como le llaman ese palo dios mío ay no me acuerdo como se llama ese palo que tiene muchos muchas espinas hay otras vaquitas vean miren y hay otras vacas aquí de este lado hay más vaquitas este es de este otro lado en frente de la casa vean ahí están ve son otras vaquitas que están acá están enfrente en el potrero que está enfrente de la casa como pueden ver ahí andan comiendo su pasto miren como se mira esta tarde bien hermosa palito tiene sus jocotillos pero están bien tiernitos ahí también están bien tiernitos los jocotes miren tiernitos están también bien tiernos ay ya me acordé como se llama ese palo que tiene muchas muchas espinas aquí hay otro que es escanal 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 ahorita lo podemos traer de este lado hay otros otros palos tienen los dos grandes escanales miren bien bien huyan bastante de este palo como se mira acá en toda la orilla el escanal se miran bastante acá muchos muchos palos miren como llegan descrecidos están pero bien grandes están pero bien grandes sueles en la orilla porque viene una moto que viene volada santo mío cuando no cuando no no menoran la velocidad que fácilmente pueden caer o algo ahí yo guarde el tropal de este canal está bien grandísimo también ve crecen mucho 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 y como pueden ver aquí en la casa también ya hay muchos palitos ya hay bastante sombra ya no está como antes que no habían árboles hoy hay bastante árboles ya hay cablotales los almendros están todo lo que está en la orilla el cerco es piñón que también cuando uno tiene una herida pues sirve para las heridas también todo es es piñón aquí hay más piñón también ve por este lado aquí abunda bastante lo que es el piñón porque se da se produce bastante pero más se da en verano que en invierno porque en invierno uno siembra el piñón más bien en vez se pudre entonces en verano pues produce más el piñón todo eso es el piñón pues amigos así pues estamos tomando este videíto esperando en Dios que les gusta dejen sus comentarios dejen su like que los compartan así pues ya los vamos a ir despidiendo de este video esperando en Dios de que siempre los apoyen dejando sus comentarios dejando su like y los compartan también va ahí pues que pasen una linda noche una linda mañana un lindo día no sé qué hora van a poder ver este video y esperamos que pasen un lindo fin de semana también que la pasen bien con sus familiares o todo aquel que trabaja pues también hay muchos saluditos bendiciones también esperamos en Dios que estén bien y bueno pues que siempre los sigan apoyando vamos a hacerlo a su lado porque viene otra moto viene otra moto aquí también ya están haciendo mucho montecito como pueden ver ya ahí vamos a echar veneno bueno amigos lo queremos en un próximo entonces que tengan una linda tarde una linda noche y un lindo fin de semana y un lindo